El Viento Murmurador Si al resonar confuso a tus espaldas bajo rumor Crees que por tu nombre te ha llamado lejana voz Sabe que entre las sombras que te cercan te llamo yo Si se curva medroso en la alta noche tu corazón Al sentir en tus labios un aliento abrazador Sabe que aunque invisible al lado tuyo respiro yo Sabe que aunque invisible al lado tuyo respiro yo Música Música Gracias por ver el video.